Sigues ganando plata con Blanca. Y eso es el pasado. Esa condena que no quieres ver, pues sí, cabrón, es tiempo. Pero es tiempo también para cambiar el bistec aquí en España y en toda Europa, güey. De esta prisión se lo tiras con los pies por delante. Necesito que me hagas un favor. Usted es Daniela, la inspectora que lleva lo de mi nieto. Entra. Te voy a hablar de Gema Valdés. ¿Te suena, pendejo? Estás en busca y captura. Te está tomando el pelo, Dani. Ahora solo somos tú y yo. No voy a consentir que este cabrón haga lo que le sale de los cojones. Desde que ha salido no deja de caer gente. Muertos, coño. Saber lo justo y soltar lo preciso. ¿O ahora mismo me dices de qué coño va todo esto? Fentanilo, de eso va todo esto. De ganar tanta pasta que dejarán de tocarnos los cojones. Tic, toc, tic, toc, tic, toc. No, 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 por favor, por favor. ¡Aaah! Tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, toc, tic, 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 t